El coordinador de seguridad del corredor Paseo Triunfo de la República. Algo con respecto a esto del corredor comercial de Paseo Triunfo, ¿qué innovaciones o qué estrategias están marcando para lograr la reacción de la clientela y la seguridad en esta área? Bueno, pues hace ya casi dos años que iniciamos con el corredor Paseo Triunfo de la República y hemos implementado la feria del automóvil, que hacemos dos ferias al año. La próxima feria la vamos a tener para el día, la segunda semana de octubre, y va a ser en el centro comercial Río Grandemol. Ahí la gente puede venir a visitarnos y ver los vehículos de las 11 agencias de aquí de Ciudad Juárez, escoger su vehículo y los bancos también están invitados, entonces el banco les hace un plan de financiamiento y ahí la gente pues obtiene sus vehículos con descuento y con promoción. Esa es una de las cosas que hacemos para promover el comercio aquí en la avenida y obviamente invitamos a varios comerciantes para que pongan su módulo, su stand, tenemos ahí folclor, tenemos otro tipo de actividades en la misma feria del auto para promover los comercios. En cuanto a seguridad, tenemos un proyecto de instalación de cámaras en todos los cruceros principales del corredor Paseo Triunfo. El corredor abarca desde la Gómez Morín por toda la Paseo Triunfo hasta la avenida López Mateos. Son 10 cruceros principales los que tenemos, en los cuales ya hay 4 cruceros con cámaras de videovigilancia que están ligadas a Plataforma Juárez en donde están siendo monitoreadas las 24 horas. Este proyecto es con recursos de los mismos afiliados del corredor y de lo que sacamos de la feria del automóvil. Aquí, bueno, dado estas estrategias, ¿se ha logrado levantar esta área comercial? Sí, definitivamente nuestro corredor está catalogado como uno de los más importantes porque es como la columna vertebral de aquí de la ciudad. Casi todo mundo transitamos por este corredor y hemos visto cómo han incrementado negocios, cómo se han abierto otras placitas comerciales, cómo están remodelando sus fachadas, cambiando. Y es una atenta invitación también para todos los comerciantes que se encuentran en esta avenida, que se sumen al proyecto que nosotros traemos. Aunque, sin embargo, se habla de la creación de un problema en cuanto a estacionamientos. No hay y se da el estacionamiento de los automovilistas hasta en doble y triple fila. ¿Qué se está haciendo para ahí? Ese sería el caso del corredor Gómez Morín. Ahí ya se está trabajando también con la Dirección General de Tránsito y con la Dirección General de Comercio para que no permitan que sucedan estos detalles. En la noche están siendo muy resguardados por la Policía Municipal y por la Dirección General de Tránsito. La exigencia al comerciante para que en la instalación o construcción de algún edificio para negocio de que cumpla con el estacionamiento que requiere, los cajones de estacionamiento que requiere. Bueno, sí, eso le corresponde directamente a la Dirección de Comercio en otorgar estos permisos y obviamente si no cumple con los requisitos como en el estacionamiento adecuado con los cajones, pues no se le otorga el permiso. Por eso, los negocios que se están ahorita abriendo y que están obteniendo esos permisos es porque garantizan que tienen un área donde estacionar los vehículos de valet parking. Es la forma como le están otorgando algunos permisos.